Entonces, básicamente lo que queremos con eso es, primero, nosotros con nuestras soluciones, es un componente más que nuestros partners, en este caso Chattingo, incorpora en sus soluciones de tal manera que podemos reducir el tiempo a mercado. Podemos implementar soluciones en tiempo récord, podemos además, como les he dicho, trabajar con múltiples canales, todos dentro de la misma conversación, utilizar además recursos que permiten, como por ejemplo la inteligencia artificial, el que la experiencia de los usuarios sea realmente muy satisfactoria y también que sea escalable, seguro, y que además represente un ahorro importante en los costos operativos. Ya para terminar, comentarles que nuestra propuesta de valor aplica prácticamente a todos los mercados, desde soluciones como por ejemplo para retail, el tema de e-commerce, en lo que conocemos como el comercio conversacional, la parte de salud, donde tenemos un fuerte papel en todo lo que tiene que ver con la teleasistencia de salud, es decir, la telemedicina, en el tema de educación, obviamente hoy estamos hablando de la parte de finanzas, tanto la parte bancaria como también seguros, y además pues otros elementos como puede ser por ejemplo el tema de eventos o el tema de lo que son actividades sociales.